¿Usted es mi nieta o de mi nieta? No, no, yo estoy colaborando Estoy colaborando con mi nieta Con corte zapata El que sale una mañana Pero ya platicaremos Sí, está bien Gracias Hola, buenos días Amor, mi teléfono Represento Gracias 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 Adelante Hola 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 ¿Sabes qué se me olvidó? tráeme tráeme sombrero para el sol se me olvidó sombrero ¿Tú crees? se me olvidó sombrero pero pues es para un bien de todas las vecinas y los vecinos de Azcapotzalco entonces es súper importante que subimos estos esfuerzos porque esto es el resultado justamente de eso de tomar los esfuerzos de muchas dependencias del gobierno desde luego de la mano de la alcaldesa electra que fue diputada que ha estado siempre preocupada por Azcapotzalco y desde luego de la mano de las vecinas que nos acompañan el día de hoy entonces pues sin más Irma nos regalas unas palabras por favor buenos días vecinos quiero agradecerles a todos porque como vino dijo la licenciada esto ha sido un trabajo comunitario o sea aquí no nos venimos a separar de nadie aquí queremos ser buenos vecinos porque entendemos que los señores estadineros también viven de esto pero también ellos han entendido que aquí vivimos nosotros y eso es lo mejor que nos ha pasado en manos y en compañía de nuestro gobierno de nuestra señora alcaldesa electa nuestra diputada nos escuchó desde un principio que estuvo atenta igual que nuestro gobierno igual que nuestro secretario que desde que estuvo en la secretaría de gobierno no nos dejó y nos dio la mano y nos dio la mano a ambos nos enseñó a cualitar nos enseñó a dialogar nos enseñó a entender que es importante ser buenos vecinos y pero sobre todo respetarlo y creo que el mejor ejemplo que nos ha dado y que nos va a seguir dando es nuestra alcaldesa electa porque me siento muy orgullosa de ser parte de esta campaña que está gobernada por esta gran mujer y que va a seguir gobernada por nosotros las mujeres de la mano de la mano de nuestra que tenemos del gobierno y de ahora nuestra actual presidenta que es momento de mujeres y lo vamos a demostrar aquí compañeras arriba arriba las mujeres arriba los proyectos arriba arriba Nancy bravo bravo gracias gracias es un honor Gracias, Irma. En nombre de la Secretaría de Servicio Urbano, Isabel. Hola, vecinas y vecinos. Súper importante el ejercicio. En primer lugar, una disculpa del secretario de Intimuñoz. Ustedes saben el ejercicio y el empeño que ha puesto desde hace un año. Estaba platicando con el área de gobierno. Exactamente hace un año se empezaron a hacer los primeros operativos para poder liberar una zona que era conflictiva, pero con estas intervenciones como en este caso el urbanismo táctico, le vamos a cambiar la cara. Reconocer el esfuerzo y que ustedes están cada semana también presionándonos a las autoridades para que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo. Este trabajo viene de un elemento y un instrumento bien importante que son las medidas de información humana. No está peleado el deterioro por el diario con la ciudad, simplemente lo tenemos que regular. Y esto es parte en materia de espacio público de lo que nosotros tendríamos que estar haciendo como autoridades. El secretario de Intimuñoz se disculpa también con la futura alcaldesa, la cabeza electa, pero que saben que él ha estado siempre por delante tratando de conciliar cómo es la forma de trabajo. El poder tener en la mesa a vecinos y tariferos para nosotros es un logro bastante importante y seguiremos trabajando para que este sendero seguro que en un primer momento pueden ustedes verlo como pintura y macetas, se va a terminar transformando en si la intervención llega a buen punto en una operación de la banqueta. Y el sendero seguro realmente busca un elemento que es fundamental y es la seguridad de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Agradezco a todos los vecinos por el apoyo y la confianza que me han tenido para poder continuar con las labores de la colonia. Pues muchas gracias y seguimos trabajando para ustedes. Gracias. Fernando, por favor, que nos cuentes de sacar un poco de tu experiencia. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Gracias que nos acompañan. Como saben, desde que el jefe de gobierno, Martí Batres, tomó la batuta en la Ciudad de México, una de las cosas más importantes fue, y además que es experto en eso, pues es realizar la interacción con los vecinos y gobernar a través de las peticiones. Una de las peticiones de las que nos llegó iniciando el gobierno ya con Martí, pues fue el tema de aquí de Coltongo. La instrucción cuando Inti Muñoz era subsecretario de gobierno, en ese momento mi jefe, nos instruyó meternos aquí a la avenida principal. Aquí la problemática inicial, pues, es que tienen que entender los compañeros que comercializan la zona que no es pelearnos con ellos, sino aprender a convivir y convivir con el respeto que le tienen que tener a la ciudadanía. hemos tenido incansables mesas de trabajo, incluso todavía el miércoles tuvimos mesa de trabajo con algunos vecinos de la cerrada norte aquí de 100 metros, porque necesitamos adaptarnos y necesitan respetar y también nosotros vamos a respetar las actividades económicas porque es una parte muy fundamental en esta área de Escapotzal. Entonces, a nombre del jefe de gobierno Martí Batres, a nombre del secretario de gobierno Ricardo Ruiz, continuaremos de manera permanente realizando las actividades que como secretaria de gobierno nos corresponden y, pues, de la mano con la futura alcaldesa aquí en Escapotzal. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo me llamo David Martínez, soy comerciante de Tarima. Quiero enfatizar que nosotros nunca tenemos una presión en que no nos ni siquiera hay una manera de discutir con los vecinos, simplemente nos normalizamos, nos normalizamos, luego estamos apoyados con ahí con un comerciante y, realmente, lo que tenemos es que no se le ha afectado. Hablo también no nada más con los estadounidenses, sino que los demás con los entes como el joven que tienen más de 30 años trabajando en su posible y, pues, tampoco queremos ver los aventados que ningún comercio de aquí se vea afectado y, pues, la verdad, son bastantes fuentes de trabajo las que nosotros hacemos para seguir avanzando. Nuestro problema no es que ya nos con la sociedad, al contrario, nos adaptamos a la sociedad para que sigamos trabajando bien. Y gracias a la próxima alcaldesa que ya toma cargo el día primero. Entonces, vamos a seguir trabajando con ellas. Gracias. Gracias. Acá también a Daniel que acaba de llegar y que gracias también a estas intervenciones y a estas colaboraciones esto puede ser una realidad. Daniel. Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy. La verdad, es un ejercicio muy padre poder estar todos juntos por el bien de la colonia, trabajar por mejorar. Yo agradezco mucho a las autoridades por haberlo coordinado. Agradezco la presencia hoy de nuestra próxima alcaldesa. Ojalá y podamos dejar un granito grande de arena en nuestra colonia y dejarla mucho mejor que como la encontramos. Agradezco también a los comerciantes que nos han permitido que ha habido diálogo con los cuales hemos podido trabajar bien en beneficio de la colonia y a nuestros vecinos de la colonia con los cuales se ha podido dialogar. Este es un resultado de diálogo, de mesas de trabajo, de sentarnos, de platicar, de ponernos de acuerdo y de lograr buenas cosas en beneficio de todos. Así que que sea una jornada muy exitosa. Muchas gracias nuevamente a todos. Yo quiero, antes de nada, buenos días, quiero darle las gracias porque me respetaron mi lugar de negocio. Estaba muy preocupado porque yo vivo de aquí del pequeño negocio y les agradezco que me hayan tomado en consideración y respetarme, no ponerme porque mi negocio me iba a quebrar si no tenían un lugar de negocio. Les agradezco de todo corazón por habernos tomado en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buen día a todos, a todas. Saludo a los vecinos y vecinas con muchísimo gusto y también a los compañeros y compañeras del gobierno de la Ciudad de México, tanto de CEDUBI como de la Secretaría de Gobierno. Creo que estamos en un momento muy importante y justo esto que se está logrando en Coltodro tiene que ser el ejemplo para otras colonias. Hoy ustedes son el ejemplo de muchos esfuerzos que se deben hacer primero de ponernos de acuerdo entre todos los sectores. Siempre hemos dicho que muchas de las problemáticas que tenemos en las comunidades a veces es porque no podemos conciliar los intereses y cada parte solo concilia su interés propio. Hoy aquí yo celebro y los voy a poner de ejemplo en Azcapotzalco porque se pusieron de acuerdo los compañeros de las tarimas y la verdad es de reconocer a quien ha dado este esfuerzo, los habitantes de Coltodro, el comercio, el gobierno el gobierno y también la iniciativa privada y todos los esfuerzos. Esto es muy importante porque logramos hacer un tema en común y poner en el centro de la mesa no mi interés personal sino el interés de la comunidad. nos decía Emanuel esto es urbanismo táctico y también es parte del urbanismo social porque está teniendo un impacto para todos los sectores y yo creo que este esfuerzo en alguna de sus partes pues no viera funcionar y qué bueno que funcionó con esto nos de acuerdo todos y todas nosotros llegaremos a partir del 1 de octubre de la alcaldía pero justo vamos a tener esta visión primero de cercanía con la gente no puede haber un gobierno disociado de los vecinos y las vecinas y dos lo que hagamos tiene que ser escuchando a la gente ahorita nuestro programa de gobierno se está discutiendo de cara al pueblo y cada tema estamos abriendo foros para que sea la ciudadanía la que nos diga qué hacer en los diversos temas y ya tuvimos el desarrollo económico ya tuvimos el de seguridad vamos a tener foros temáticos yo quiero reconocerles reconocer el ímpetu de nuestro jefe de gobierno Martí Batres y un aplauso para nuestro jefe de gobierno porque siempre nos decían es que el problema de las tarimas de Coitongo nunca se va a solucionar y cuando se tocaba una puerta decían no hay solución nunca van a poder quitarla y miren la forma decidida del jefe de gobierno junto con el compañero Inti y el compañero ahora Ricardo Ruiz de la secretaria de gobierno y los vecinos y todas las partes hizo demostrar que sí se podía y hoy ustedes son un ejemplo por ejemplo yo fui hace unos días a las salinas y decían ¿por qué Coitongo si no? porque se pusieron de acuerdo porque hubo voluntad y si no no se hubiera pedido por mi parte yo quiero reiterarles que cuentan con mi apoyo y a partir del primero de octubre pues la alcaldía se suma con todos estos esfuerzos y antes pues como diputada pero la alcaldía será parte importante de que hoy empezó aquí este esfuerzo pero pues nos vamos a hacer muchas gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Permiso, por favor ¡Gracias! 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 No, sería la siguiente esta de aquí está blanca o sea, sigamos el mismo patrón 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 Ahí ya está la cubeta blanca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Tú vos dotes? Adelante, adelante. Adelante, adelante. ¿Tú vos si tiene ahi a... ¿Quién quiere ver? A ver. ¿Tú vos vas a ver? Yo creo. ¿Ves? Esas cosas no me notaste. Si, yo creo. Si. Pero no, si me también unico. ¿Va? Hola, hermano. Cuidado a puerto. Vale. Gracias. 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 Buen provecho. Gracias. 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 Este. Este. Gracias. 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 Este. ¿Está usted? Gracias. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias